¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Duro, duro, duro! ¡Lucha extrema! ¡Duro, carroña, duro! ¡Carroña! ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo, 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 miedo! ¡Duro, duro, duro! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Uno, pico! ¡Uno! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Saca uno, poncho! ¡Saca uno! ¡Saca uno, poncho! 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 ¡Saca uno, poncho ¡Terror! ¡Terror! ¡Duro! 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 ¡Perico chingues! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Duro! 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 ¡Échalo! 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 ¡Vamos, Perico! ¡Dragón! 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 ¡Gol! ¡Dragón! ¡Pinche Rafa Ricularo! ¡Pinche Rafa Ricularo! ¡Otra! ¡Pinche Rafa Ricularo! ¡Pinche Rafa Ricularo! ¡FORUS! 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 ¡Quítate, pinche estorbo! ¡DRAGON! 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 ¡Gracias! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Bravo! El que sigue, el que sigue ¡Bravo, mames! ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, pendejo. Ah, pendejo.